Música Nosotros estamos trabajando en el proyecto de Radio Comunitaria. Tenemos una radio que lleva por nombre Radio Fogata, que pues surgió a través del levantamiento que tuvimos nosotros como comunidad, defendiendo nuestros bosques. Entonces, la radio surge porque llevamos la palabra acompañada con la música. Pensando también en que es el arma más importante que nosotros como pueblos indígenas tenemos para defendernos y para dar a conocer nuestras luchas, nuestras problemáticas. Pues yo también participo en Radio y en TV Comunitaria. Pues más que nada, para sacarles a los chavos de la cabeza eso de los nancocorridos. Pues como decíamos, difundimos ahí, creemos que, o sea, la lucha contra el gobierno, porque el pinche gobierno es un patán. Agarra compas, estudiantes y güeyes que venden drogas, que hacen daño a nosotros mismos, que el pinche gobierno sabe, sabe que eso está pasando y él también apoya a ellos. Eso es lo que tratamos de pasar en la radio, que la gente se dé cuenta de todo lo que pasa. Nuestros jóvenes, en todo este proceso de lucha que nosotros vivimos, la participación fue bastante. Primero iniciando con un grupo de jóvenes que se hizo el día 27 de abril del 2011, a los 15 días de nuestro levantamiento, el grupo llamado Jóvenes Unidos por Cherán, en donde más de 200 jóvenes participaban en actividades hacia la comunidad, que era como organizar las marchas, ir a llevar información de lo que había. Entonces, esa misma participación se hace cuando se crea el proyecto de radio comunitaria, en su mayoría todos jóvenes, menores de 18 años. Creemos también que es importante tener la participación de personas mayores en la radio, que están asistiendo y que están llevando a cabo programas que son como rescatando nuestras culturas. Nosotros como jóvenes, la mayoría ya ninguno habla nuestra lengua. Entonces, algunos de los programas tratan de rescatarla, de informar qué es lo que se está haciendo en las escuelas para nosotros tener nuestra identidad y no perderla. Entonces, esto es como va trabajando. Como la radio se hizo con ayuda de muchos colectivos, de muchas personas que nos apoyaron, pues también salió el proyecto de tele comunitaria, en la cual también los principales impulsores son jóvenes y son personas que les interesa qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Con los chavos es un animote levantar la tele, la verdad. Un orgullo porque, aparte de que ya teníamos la radio, luego llegó el proyecto de la tele, ¿no? Y pues empezaron las transmisiones, empezaron a hacer cápsulas cortas, padres, así, contra el gobierno. Una cápsula que son muy padres, Nepomuceno y Pancracia, donde esos personajes, Nepomuceno, hay una cápsula donde dice Nepomuceno, oye, es Pancracia, a mí los partidos ya me llegaron a comprar, a cambio que me dan la dispensa y quieren mi credencial. Y me dice Pancracia, ¿no? No, pues mira, tú, Nepomuceno, mejor ven a la asamblea. Aquí en la asamblea tomamos en cuenta las opiniones de todas las personas que participan y no andamos comprando los votos. Y si tratamos de dar ese tipo de mensajes a través de la tele para ver si así la gente que está apoyando, no sé, esos partidos, ya cambian de opinión, ya que nosotros lo que queremos es limpiar el cerebro. Como Peña Nieto les lava el cerebro metiéndoles que les va a apoyar, que les tiene viviendas, que proyectos de no sé qué, o que, bueno, cosas así con las que trata de comprar nuestros votos, ¿no? Yo, como primera vez que vengo a este evento, me va gustando mucho porque vas viendo el apoyo de muchas comunidades que al final, como yo no sabía, yo pensaba que nada más era nuestra comunidad en la que estaba hundida en ese problema. Pero ahora que vengo acá me doy cuenta que hay muchas, muchas comunidades y muchas personas que están apoyando a este problema de salir adelante contra ese maldito gobierno. Es algo en lo cual todos los pueblos originarios se pueden ayudar y se pueden dar ese apoyo. Y creo que es muy importante el mencionar que no solamente quede en la plática, que se haga en la práctica, sabiendo que si todos logramos nuestros objetivos, sabemos que vamos a salir adelante. Entonces, somos muchas las comunidades que tenemos problemas y todas de la mano creo que pueden ayudarse. Entonces, para mí este festival, la verdad, es muy importante. Es un honor haber asistido a esas comunidades que te enseñan que hay una alternativa de vida diferente y que te dan una esperanza y te dan ese aliento de seguir luchando para tú hacerlo en tu comunidad. Para nuestros pueblos, ¿no? Decirles que las comunidades son las que tienen las decisiones para poder salir adelante. Y que para salir adelante tenemos que organizarnos y tenemos que vernos como hermanos primero que nada. Y que sabemos que no, no va a ser fácil, es difícil, pero una vez que se obtiene es lo mejor que se pueda disfrutar, ¿no? Y saber que también una vez que lo consigan no solamente va a ser eso de conseguirlo, o sea, también sigue un paso atrás que es el mantenerlo. Pues para los de la sexta yo creo que también es un agradecimiento enorme porque han apoyado y siguen apoyando a muchas luchas para que sigan adelante. Entonces, pues un abrazo a ellos y decirles que también sus problemas son nuestros problemas y que todos juntos ayudándonos podemos salir adelante.